¿Qué tal amigos televidentes de la revista Buenos Días Nicaragua? Gracias por estar este lunes con nosotros en nuestro segmento de Derechos Humanos. Hoy vamos a abordar el tema de la Ley de Agentes Extranjeros, a propósito de que organismos como el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más ha hecho un análisis sobre sus consideraciones en relación a estas leyes polémicas que incluso están siendo señaladas como intentos por desarticular a la oposición en Nicaragua y a los medios de comunicación independientes que a lo largo de estos últimos años han estado trabajando con dificultades en cuanto a financiamiento. Mi invitado de hoy lo están viendo en pantalla, le doy la más cordial bienvenida a Gonzalo Carrión, él es asesor legal y miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. Gonzalo, te doy la bienvenida, gracias por aceptar la entrevista. Buen día, gracias a vos, Marco, y saludos a los que nos ven y nos escuchan. Gonzalo, ustedes han hecho un análisis en base a la Ley de Agentes Extranjeros y las otras dos nefastas leyes que se han aprobado recientemente en nuestro país. En términos generales, ¿qué consideran ustedes que es lo más peligroso de estas normativas? La ley, junto con la ley de ciberdelitos, esas dos y más la que espera ser, que esa sería una reforma constitucional, la de cárcel perpetua, en su esencia es un combo de legislación regresivas. Son nocivas y son opresivas de los derechos humanos. Entonces, esas leyes son para más represión. En la búsqueda, diríamos, de legalización de muchas cosas que ya se hacen en Nicaragua. Sí, esas leyes son inconstitucionales. La que estamos ahorita, que ya tenemos un documento incluso en nuestra web, y la hemos compartido a mucha gente interesada, en su esencia inconstitucional, viola la teoría de derechos humanos, viola los compromisos internacionales del Estado de Nicaragua en su obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Comenzando, Marco, desde el título mismo, en el caso de la ley 1040, la ley de regulación de agentes extranjeros. Los nicaragüenses no somos agentes extranjeros, las y los nicaragüenses. Entonces, esa calificación o descalificación no aplica para cualquier ciudadano o ciudadana nicaragüense, porque desde el punto de vista del orden constitucional y protegido por el sistema de derechos humanos regional y universal, los que nacemos en un país, y en el caso concreto, los nicaragüenses somos eso. Nicaragüenses no admiten más adjetivos calificativos y descalificativos. En sí mismo, hasta el título de la ley, es una ley inconstitucional desde el nombre mismo. Ustedes, Gonzalo, resaltan en este documento de análisis que el gobierno alega, por ejemplo, de que estas leyes o estos organismos que reciben financiamiento intervienen en lo que es la política interna de nuestro país. Pero el recibir financiamiento básicamente pasa en todo el mundo, ¿no? Organismos que trabajan con cooperación externa para desarrollar diferentes misiones y objetivos en otros países. Sí, este, mira, la denominación de agentes externos tiene una convención que es importante tenerla presente y lo señalamos en, como nuestras valoraciones, nuestra conclusión en el documento. Vos y yo, cualquiera que nos ve, se presume de agentes externos porque tiene una iniciativa de promover, por ejemplo, el desarrollo local. Por ahorita te podrías estar organizando, de hecho, con el tema de los dos huracanes. Y hay muchísimas iniciativas. Es una organización legítima porque incluso hay ausencia del Estado. Independientemente de que no vas a resolver todos los problemas, pero te organizas para mitigar, para ir a buscar alimento. Esa es una forma de organización, de hecho, natural, y está protegida por los derechos humanos. Entonces, y recibir colaboración internacional con una cuenta que legítimamente la puedes abrir en el Banco Nacional, ¿verdad? Y entonces, esa forma de organización legítima para la protección o la autoprotección de todo lo que dejó como un desastre humano estos dos huracanes. Eso es legítimo y entonces recibís fondo para levantar los techos de 10 casas y en ese sentido ya te dicen que sos un presunto agente extranjero y además, y dice el otro elemento, que injerencismo se inmiscuye en asuntos internos. Y ahí es donde está la parte toral de que no aplica esa condición porque vos y yo, cualquiera nicaragüense, no aplica esa imputación o esa, digamos, descalificación de que los nicaragüenses se inmiscuyen en los asuntos propios. Es decir, los nicaragüenses, los asuntos internos son propios de nosotros. Incluso el concepto de soberanía no aplica para nosotros porque nosotros somos los soberanos. Es decir, pasaron aquellos tiempos donde la soberanía radicaba en los reyes y en ese sentido la soberanía radica en el pueblo y así está fundamental. Y eso en los estados constitucionales es una cosa contemporánea. Entonces, vos y yo, los que nos escuchan, somos los soberanos, los sujetos, los destinatarios y la razón de ser de cualquier soberanía en abstracto que sea. Entonces, vos soberano de tu país, no aplica que digas que estás inmiscuente en los asuntos de tu país. Eso es para, exactamente, para los otros estados, pero para los nicaragüenses. Entonces, esa es la parte toral y entonces, y no está solo dirigida a quebrar la forma de organización de la oposición, hermano, como lo decías, que efectivamente, ¿verdad? Porque dice uno en sus artículos que están inhibidos desde ya en participación política en las próximas contiendas que además ni siquiera están seguras. Pero también lesiona sensiblemente el derecho de la asociación en general y la participación política que está en la Constitución, en declaraciones de derecho humano y está en las leyes específicas de la materia. Es decir, nada de lo que ha venido haciendo la población nicaragüense y que pretende regular esta ley, ni es ni legal, ni ilícita, ni legítima. Por el contrario, esta ley sí. Por eso es que denominamos que el combo de leyes son regresivas. ¿Por qué regresivas? Porque apuntan, son de retroceso en lo que se debe el avance normativo de reconocimiento del derecho humano y particularmente del goce que la población aspira a tener en materia, pues, de derecho humano, de cualquier tipo de derecho. Entre sus conclusiones también, Gonzalo, según el documento que yo tengo en mano, por ejemplo, ustedes hablan de dos aspectos muy importantes que pueden ser y que pueden ser claves. Primero, que fue en consulta esta ley, o sea, fue aprobada de manera unilateral. Y segundo, que fue aprobada en términos muy rápidos. Es decir, de alguna manera se podría alegar violación de los procesos correspondientes. ¿Cómo han ustedes comprobado esto? Sí, porque solo convocaron a los agentes del Estado que llegan solo a saludarse y de decir, son los que subordinados a la orden del comandante y de la compañera. Así hablan incluso. Y entonces, incluso vos, oíste parlamentario, claramente confiesan, no vamos a permitir que sigan ofendiendo a la pareja. Entonces, son leyes que están dirigidas a proteger el poder. Y cuando hablamos de inconsulta es porque solo llamaron a las instituciones relacionadas. Así fue con la silver delito. Entonces, y estos temas tienen que ver mucho con la participación ciudadana, que es otro tema. Y los ciudadanos se organizan, incluso no necesariamente organizados. Vos y yo, individualmente, podemos hacer cuestionamientos a la función pública. Cuestionamientos. Artículo 52. Los ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses tenemos derecho a hacer peticiones. Y las podemos hacer informalmente. Y los agentes del Estado están obligados a respondernos, a respondernos, y de forma motivada. Entonces, la ley de participación ciudadana, que es como de 2003, en el régimen, en el gobierno de Elinira Golaño, yo lo recuerdo porque éramos estudiantes. En esto que estos señores, que ahora son verdugos, denominan la pesadilla, la época de la pesadilla liberal, pues esa gente, nosotros participamos en los procesos de discusión, de formación, de consulta abierta, de esos procesos, de formulación de este tipo de legislación. Y estos se están echando el traste en la basura a eso. Entonces, cuando se va a tomar una ley de esas naturales, que lesiona tus derechos, lo menos es que te escuchen. Entonces, son leyes dirigidas en esencia a fortalecer el poder y a negar más los derechos. Enfatizando, y lo decimos, que desde ya más de 31 meses, desde abril de 2018, el régimen, y por eso es una dictadura, no ha necesitado ni modificar la constitución, ni crear nuevas leyes para privar de la vida, para arrestar arbitrariamente, para torturar, para obligar al exilio a más de 100.000, para sostener una persecución feroz contra toda expresión ciudadana. Entonces, estas leyes solo son una demostración, jurídicamente hablando, además de ser eso también en consulta, una demostración que no han podido y no hay en qué hacer. Ahora, Gonzalo, ustedes mencionaban también, pues que, de alguna manera, estas leyes tienen vicios, tienen acciones que no son coherentes, pues, con una legislación bastante clara, con un Estado de Derecho que garantiza la justicia y la igualdad entre todos. ¿Qué se puede hacer ya en un futuro, considerando que la ley ya está aprobada, por ejemplo? O sea, ya ahorita en este término no se puede hacer nada, pero hablando de un cambio de gobierno en eventuales elecciones en el 2021, por ejemplo, ¿qué se recomienda hacer con este tipo de iniciativas? Mira, este, la, ha habido expresiones que ya han interpuesto recursos de inconstitucionalidad o por inconstitucionalidad, porque tal vez desde su publicación entró en vigencia. O sea, nosotros no podemos pensar que hasta que cambie el gobierno que se puede hacer desde ahora, está esa opción, la gente está poniendo, nosotros precisamente pusimos esos documentos como una, incluso, una idea de aportar para la argumentación de la inconstitucionalidad, cualquier persona, ciudadano o ciudadana, organizado o no, puede tomar los argumentos, si les parece, puede solo darle la formalidad y recurrir por inconstitucionalidad, aunque también nosotros estamos apoyando ese esfuerzo para la formalidad. Pero está eso. Y lo otro es también la legítima resistencia de la población que no reconoce como jurídicamente aceptable esta ley. La ley, mira, en el derecho se dice que hay leyes que se les considera no natas, es decir, que nacen muertas. ¿Por qué? Porque su eficacia, la eficacia de una ley te la da el reconocimiento social. Y estas leyes son, su razón de ser, es castigar la realización de derechos. Y por ende, su eficacia está, desde que se anuncia y cuando se aprueba y se publica, está debilitada por la ausencia de legitimidad. Es decir, no basta que sea una ley porque la aprobaron 70 señores subordinados a la dictadura. No, 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 no. Las leyes tienen que ser conformes a la Constitución, y eso lo destacamos. Y conforme también al ordenamiento de protección de derechos humanos. Y la Constitución nuestra, entre otros, el artículo 46 señala un resumen de instrumentos de derechos humanos, ¿verdad?, que obligan más todavía al Estado para con su población. Entonces, no basta que esa ley la aprobaron, pues, ¿verdad? Ella, si no respeta el orden constitucional, esa ley no tiene validez, lo dice la misma Constitución. Puede revisarse el artículo 182 y 183. Y en ese sentido, pues, además de recursos, porque uno debe renunciar al derecho a defender derechos, siendo los recursos, sabiendo que es un poder judicial completamente al servicio también de la dictadura. Pero vos no renunciás, ¿verdad? Y vos no renunciás, pero además hacer lo que está haciendo ahorita, y repito con el tema de las consecuencias de los dos huracanes. Para luchar no se necesita permiso, para luchar por la dignidad y por los derechos. La gente que está sufriendo las consecuencias del huracán, ¿qué? Va a esperar volviendo para arriba y de rodillas, ya implorando a que lleguen los comisarios de la pareja, que tiene incapacidad, insensibilidad y irresponsabilidad frente a consecuencias. No, no, entonces en ese sentido, la gente tiene legítimamente el derecho de organizarse para sobrevivir, para defender su dignidad. Y eso está asociado exactamente a rebelarse frente a esta legislación que es completamente arbitraria, inconstitucional, ilegítima e inaceptable. Ahora, Gonzalo, vos que mencionabas, y para aprovechar los últimos tres minutos que nos quedan, mencionabas el tema de lo que está pasando con el huracán, pues, por ejemplo. Pero vemos a la pareja presidencial solicitando recursos a organismos internacionales y a la cooperación internacional también para enfrentar, según ellos, este desastre que dejó este fenómeno natural. ¿Esto no es injerencia? ¿Por qué no? Mira, mira, tiene varios contrastes. Uno, exactamente está estirando la mano a los instrumentos que de cuando en cuando en su perorata viven diciendo, son los fondos financieros del capitalismo salvaje. Lo que permite, ¿no? Lo permanentemente, en su perorata, de la boca para afuera, ¿verdad? Antimperialismo, ¿verdad? Y capitalismo salvaje, y bueno, y devoran todos los ricos que produce el capitalismo salvaje, y presupuesto, están estirando la mano para recibir plata y demandar plata. Y contradictoriamente al interno, oprimen a la población, a la sociedad, que quiere expresar y lo está haciendo, expresando solidaridad. ¿Cómo va a creer que la... Hoy escuché en la mañana, en el programa de la corporación, que la iglesia católica, independientemente, pues, que los cristianos, los religiosos te dicen, haz el bien y no mires a quién, y no tienes que... Dice un mensaje, hazlo en silencio y no esperes reconocimiento por ser solidario. Independientemente de eso, pero también dice un mensaje casi como en silencio. En el anonimato, en el anonimato. Hermano, esta gente, mira, qué inhumana. Si ellos conspiraron, y toda la vida han vivido, el partido que ahora hace Dardugo y responsable de crímenes de la humanidad, utilizaron la solidaridad internacional para comprar fusiles de guerra y hacer la guerra que en el tiempo, para votar a la dictadura somocista, dinámica, la denominaron la íntima. Compiraron para asaltar, para asaltos armados, para asaltar al banco, para privar de la vida a la gente. Gente, eso, y ahora uno tiene que conspirar para demostrar el corazón y el cariño a las personas que lo necesitan. ¿Qué es eso? Eso es, esa es crueldad. Y esa es, además, hipocresía. Porque, ¿verdad?, condenan a la vaca que le da la leche, ¿verdad? Y están implorándola para que dé plata. Y a la vez, y es más cruel, ni siquiera están al frente. Ni siquiera están al frente porque no le dan la cara a la gente. Ni siquiera. Y solo hemos conocido mucho de lo que está pasando en el Caribe Norte y en las demás comunidades del país por la labor del periodismo independiente por ustedes. Porque, de lo contrario, ellos seguirían negando hasta los muertos. Gonzalo, yo te agradezco por tu tiempo y tus comentarios al respecto. Estos son temas que, sin duda, merecen más de 15, 20 minutos, una hora, dos horas, día, y hasta años, si es posible. Pero te agradezco por estar siempre abierto a las consultas que nosotros te hacemos. Y muchísimas gracias por este tiempo. Gracias, buen día. Saludos a todos. Gracias, Gonzalo. Gracias a usted también que nos ve acá en la revista Buenos Días Nicaragua. Hacemos una breve pausa comercial al regresar más información y entretenimiento. Quédese con nosotros. Gracias.